En vísperas de la jornada electoral que se vivirá en el municipio de Puerto Progreso, para la elección de las autoridades en las comisarías, el alcalde Julián Zacarías celebró este martes la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Julián Zacarías agradeció la presencia de la presidenta del órgano electoral en Yucatán, María Lourdes Rosas Moya, para la rúbrica del convenio que permitirá la asesoría del IEPAC, brindando transparencia y legalidad a la elección próxima. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Shaw.